Hola, buenas, aquí Juanfa y bienvenidos a un tutorial de Adobe Photoshop. Hoy os voy a enseñar cómo pasar la cara de una persona en el cuerpo de otra. Entonces, bueno, vamos a buscar dos imágenes. He escogido a Fernando Alonso y a Enrique Iglesias, por ejemplo. Sí, el mismo perfil de trabajo y ya estamos. Bueno, entonces tenemos a Fernando Alonso y a Enrique Iglesias. Bueno, a ver, vamos a coger la cara de Fernando Alonso y poner el cuerpo de Enrique Iglesias. Entonces, bueno, primero, como ya visteis antes del tutorial, utilizaremos el lazo magnético para seleccionar. Pero, quizá, así que, venga, vamos a ir a ello. Nada, ya sabéis, la selección no tiene que ser muy buena al principio. Más o menos lo que queramos. Muy bien, cogemos, nos acercamos, restamos selección. Y restamos todo esto de por aquí. Muy bien, ya está restado. Ahora cogemos, nos acercamos incluso más, incluso podemos bajar el contrasto más a un 2%. Hay un 2% para que simplemente vaya pillando cada borde. Como veis, no es una herramienta perfecta. Pero, bueno, es adecuada. Quizá, si necesitáis más tiempo, a lo mejor tendréis que hacerlo con más delicadeza de lo que estoy haciendo yo. Así que queréis que quede mucho mejor. Bueno, y ya está. Y hemos quitado ese cacho. Bueno, más o menos, o sea, no voy a haceroslo muy perfecto. Voy a quitarle el pelo al onzo que me estorba. Y ya está. Y bueno, voy a quitarle esta parte de la cara. Dejar solo ahí. Ya está. Entonces, bueno. Como veis, ya acabamos de seleccionar al onzo. Entonces, ¿cómo? Y cortamos. Bueno, vamos a copiar. Y aquí. Ya tenemos aquí. Pegamos. Convertimos. Ok, vale. Y ya tenemos la cara de al onzo. Como veis, la resolución de la foto de Enrique Iglesias es muy superior. Pero da igual. Porque vamos a ajustar la resolución. Vamos a ajustar la cara y luego vamos a ajustar la resolución de la foto total. Así que bueno. Primero edición. Transformación libre. Y vamos a girar la cara de al onzo según queramos que ocupe la de Enrique Iglesias. Por ejemplo. Trata de tener que ser así. Así. Y si hace falta, la hacemos un poco más grande. Porque como al onzo tiene un cabezón, no se va a notar. Entonces, bueno. Primero, ya lo tenemos. Aplicamos. Y bueno. La primera vista, si yo la dejo mucho, es. Ostras, mira. Es al onzo. Adito, guapo. Entonces, bueno. Ya lo tenemos. Ahora. Lo siguiente que tenemos que hacer es. Esto queda así. Súper cutre. Entonces, vamos a tener que perfilar primero unos cuantos bordes. ¿Qué vamos a hacer? Primero. Vamos a coger la capa 1 y vamos a suavizarla. Vamos a desenfocar por aquí. Bueno, normalmente, en el caso de desenfocar, ahora vamos a utilizar el dedo con un tamaño bastante grande. Una dureza muy baja. Para dejar estos cachos que no nos gustan nada. Y adaptarlo a la cara de Enrique Iglesias. Por ejemplo, así. 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 Y así. Un poco así. Bien. Quizá la gorra de Ferrari es un poco. Esto aquí un poco. Lo podemos ir formando según vayamos queriendo. ¿Veis? Como veis, ya va quedando muchísimo mejor que como estaba antes. Entonces, bueno, ya está así. Entonces, bueno, ya lo tenemos. Cogemos, vamos a realmente desenfocar. Y desenfocamos los bordes. Pogamos un tamaño adecuado a este cacho imagen. Y desenfocamos bordes. Esto nos permitirá que nuestra imagen, pues, tenga una apariencia más natural en el fondo. Pues, bueno, aquí va a haber que desenfocar mucho borde. A primera vista ya queda mucho mejor. Bueno, evidentemente se ve que este no es Alonso, pero, sobre todo por el estilo. Pero, bueno, vamos a intentar hacer otra cosa más. Entonces, vamos a coger y cambiar el modo de aquí. Tapón de clonar. Muy bien. Vamos a hacer un color. Entonces, vamos a coger... Bueno, vamos a coger... No hace tanto modo de coplar. Podemos utilizar el pincel. Modo color. Modo color. Vamos a tomar una muestra de la piel de Enrique Iglesias. A ver, una muestra más grande. Vamos a tomar hacia ahí un moreno así. Muy bien. Y cogemos y lo aplicamos en esta capa. Vamos a broncear a Fernanda Alonso. Entonces, bueno, cogemos y le vamos pasando por toda la cara este color. Cuidado porque en los sitios muy blancos no me va a dejar. Bueno. Cuidado de no pasarme. Hay que ser cuidadoso haciéndolo. Pero, en la mayor parte de sitios, el color se aplicará a las mismas maravillas. Y nos dejará a un Fernando Alonso moreno. Aplicarlo en toda la piel, que no destaque nada. Bien, hay perfilados contornos. Y todo. Y, si os pasáis, recordad rectificar. Bueno. Y ya está. Bueno, ahora ya aparece más Enrique Iglesias. Ya aparece más su foto, Enrique Iglesias. Y Fernando Alonso juntos. Entonces, bueno, vamos a seguir. Decimos, y nos ha quedado todavía un poquito... No sé. Raro, ¿no? Sí. Bueno, vamos a probar a coger un color más clarito al tono de piel de Fernando Alonso. Y por aquí. Ahí. Decimos, uf, no, no, no me gusta. Bueno, pues, a ver, hay más. Por ejemplo, podemos poner un oscurecer con una opacidad al 13. Un flujo al 17. Y vamos pintando, a ver. Cogemos este color. Y vamos pintando encima de Alonso. Quizá más opacidad. No sé que necesitaré si más opacidad o más flujo. Bueno. Bueno. Y como veis, ya la cara de Alonso ya se va quedando, pues... A ver. No, que se dice más... Más morena. Tampoco hay que pasarse. Porque si os pasáis, que os enseñaré después el efecto, queda un bronceado muy raro. Pero bueno. Vale. Entonces aquí lo pasamos por aquí, por aquí. Dejamos que quede todo uniforme. Y cogemos, y por si no nos convence todavía, volvemos aquí. Cogemos un tono un poco más de carne. Volvemos aquí. Incluso podemos hacer más grande el pincel, que a lo mejor nos resulta muy incómodo. Y vamos pasándolo con una opacidad así. Y... Hasta dejarlo bien. Luego cogemos aquí. Nos cogemos este color. Vamos a otra vez al color. Y vamos a volverlo a pasar por la cara. Esto nos proporcionará un tono más natural. De Fernando Alonso moreno. Y bueno, como veis, Fernando Alonso ya es moreno y está en el cuerpo de Enrique Galicia. La verdad es que este es un montaje muy difícil. Y bueno, pues ha quedado bastante bien para cómo podía quedar. Así que nada. Ya habéis aprendido cómo poner moreno a una persona con Photoshop. Habéis aprendido cómo cambiar la cara de cuerpo. Y habéis aprendido también con varias maneras de selección. Y cómo incrustar un objeto en un fondo. Y cómo perfilar los bordes. Así que nada. Espero que os haya gustado. Like, favoritos. Suscribiros. Y recordad que voy a hacer más tutoriales del Photoshop. Porque es un programa que poca gente sabe cómo utilizarlo bien. Así que nada. Hasta otra. Gracias.